Bueno, esta reunión sí efectivamente es una reunión de amigos De distribuidores, de pilotos, de gerentes de organizaciones ¿Qué pilotos van a correr este año con Jan Taznesa en todo lo que es automovilismo y en toda su disciplina? Bueno, ya hemos firmado contrato con el Team Royal Racing Hemos firmado contrato con Juan Carlos Calle, Juan Eleazar Mostacero Juan Carlos Mostacero, que él corre con el prototipo Viturgo También hemos firmado contrato con Carlos Velatín Él no ha podido venir hoy día, pero ya hemos firmado contrato con él Para poder auspiciarlo este año 2013 en el campeonato de Drift Hemos conversado ya en buenos términos con Ramón Ferreiros Todavía no hemos firmado contrato porque él está con muchas ocupaciones Pero no hemos podido reunirnos para hacer la firma Pero ya estamos ya casi acabando con él ¿Qué nos trae de novedades este 2013 en Exxon? Bueno, este año estamos anunciando los nuevos acuerdos que tenemos con los equipos de aceleración Hemos anunciado que Exxon ha inaugurado su tercera planta de producción en Corea Es una planta enorme, enorme, que va a tener la capacidad de producir más de 20 millones de neumáticos al año Para que tengan una idea, más o menos 10 veces el consumo de neumáticos acá en Perú Bueno, hoy día estamos en la gran noche en Exxon y ahora estamos con el Team Royal Que este año se vienen con todos los motores preparados para este 2013 Ingeniero, estoy acá con el líder del equipo y bueno, con todo el equipo Cuéntanos un poquito qué tal, cómo empieza el año 2013 el Team Royal Racing, el equipo Nex Bueno, bastante contentos Agradecemos a Tiresol, a Juan Pablo Iguchi por confiar en nosotros Ser nuestro auspiciador este 2013 Nexentail está fuerte Nosotros igual, estamos ahorita preparando todos nuestros autos El año pasado hemos tenido podio en 11, 12 y 13 segundos Que han sido bastante fuertes Vamos a bajar un segundo todos Vamos a estar este año 10, 11 y 12 Vamos a tener carros en casi todas las categorías Y vamos a entrar con fuerza este año Primeramente, todos sabemos el Team Royal Racing Pero vamos a conocerlos a cada uno Y en qué categoría van a estar y con qué autos Así que empezamos por acá con Juan Pablo Cuéntame, Juan Pablo Hola Ivana, bueno, acá como dice el ingeniero Juan Motacero Muy contentos Que Nexentail nos está auspiciando este campeonato del 2013 Yo creo que vamos a hacer una buena campaña como Team Estamos preparando los autos en roya de la factoría como siempre Yo creo que vamos a quedar Yo este año voy a correr mi SEA León en la categoría de 15 segundos Espero llevarme el campeonato Ahora vamos con Junior Cuéntanos, ¿qué categoría y con qué auto van a estar? Bueno, con el Biturbo El año pasó nos fue muy bien Quedamos primer puesto en la categoría de 12 segundos Ya con el apoyo de Nexent, Tiresol Vamos a preparar el auto aún más En factoría Royal Y vamos a bajar 2 segundos esta vez No nos vamos a 12, vamos a hacer todo lo posible para competir en a 10 segundos Perfecto, y ahora sí, los más potentes Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero estar en 12 bajos este año Ya Para eso estoy haciendo varias mejoras al carro Al Dodge SRT4 Ya Y esperemos pues que no falle nada Lo único Te has querido los piques Hola Cuéntame, ¿cómo vas con? Con el Draster ahí preparándolo para la primera fecha Este... Posiblemente estemos corriendo en 12 segundos Regulando el carro Y bueno, ahora sí Ya mantenernos en una sola categoría este año Para lograr el campeonato Y igual, ¿en qué categoría hay? Nada, yo soy el área de prensa del Team Real Racing Hoy nos encargamos de cubrir el evento La fotografía, los videos Y promocionar un poco el team ¿Eres el que nos informa la prensa? Así es Y nos falta uno más Bueno, vamos a entrar en la categoría de 14 segundos Con el Nissan Primera SR20 Vamos a llegar al podio este año Ese tipo tiene esa área de prensa Tiene manager, tiene todo, ¿no? Los invito a todos los amigos Amantes de los fierros A entrar a nuestra página web www.teamroyalraising.com Donde ahí tendrán pues la información De los eventos de cuarto de mía de este año